Música Bienvenidos al público, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí, suscríbete a Chichín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy continuamos con el maratón y él toca hoy una historia de terror que se llama la Bruja de Witch. Así que bueno gente, espero que les guste y continuamos con este video. En la Nueva Inglaterra del siglo XVII un hombre llamado William, tras una disputa de carácter religioso con la puritana donde vive, es expulsado con su familia, su esposa Katherine, su hija Thomasine, su hijo Caleb y los gemelos Mercy y Jonas. Durante el exilio la familia construye una granja a un costado de un extenso y aislado bosque, lejos del asentamiento puritano. Katherine pronto da a luz a su quinto hijo Samuel. Mientras estaba al cuidado de Thomasine, Samuel desaparece misteriosamente. Después se ve que el bebé fue secuestrado por una bruja que vive en el bosque, quien lo mata y utiliza su sangre y su grasa para preparar un ungüento para volar. Katherine, desolada por la desaparición de Samuel, pasa los días llorando y rezando. William lleva a Caleb a cazar al bosque, donde el niño le reprocha por no haber bautizado a su hermano Samuel. William en respuesta le confesa que ha vendido la apreciada copa de plata de Katherine para comprar insumos de casa. Y en la misma granja los gemelos están jugando con un macho cabrio de la familia, llamado Blackpillip, quien según los niños les habla. Esa noche Katherine culpa a Thomasine por extraviar su copa de plata e insinúa que también es responsable por la pérdida de Samuel. Cuando los niños se van a dormir, escuchen a sus padres decir que enviarán a Thomasine a servir a otra familia. A la mañana siguiente Caleb y Thomasine se escabullen por el bosque para ir a cazar. De pronto el perro que los acompaña sale tras una liebre y Caleb lo sigue, dejando a Thomasine sobre el caballo. Cuando el animal se inquieta, la joven cae al suelo y queda inconsciente. Caleb, ya perdido en el medio de la vegetación, encuentra el cuerpo desembrado de su perro. Adentrándose aún más en el bosque, descubre una misteriosa cabaña de la cual sale la bruja disfrazada como una joven y seductora mujer. Thomasine despierta y llega por los gritos de su padre e encuentra el camino a casa, mientras que Katherine regaña a su hija por haber ido al bosque. William admite que él fue quien vendió la copa de plata. Esa noche Caleb regresa a la granja desnudo y delirante a causa de una extraña enfermedad y Katherine sugiere que su hijo ha sido víctima de una brujería y reza por él. Al día siguiente Caleb sufre violentas convulsiones y proclama con pasión su amor por Cristo antes de morir pacíficamente. Después de la muerte de Caleb, los gemelos acusan a Thomasine de practicar brujería, pero ella a su vez los acusa a ellos dos, revelando la capacidad que tienen para conversar con el macho cabrio. Molesto por el comportamiento de sus hijos, William encierra a Thomasine y a los gemelos en el establo junto a las cabras. En medio de la oscuridad, los gemelos y Thomasine despiertan y descubren a la bruja bebiendo la sangre de los animales. En la casa, Katherine tiene un delirio sobre el regreso de Caleb y Samuel. En su sueño, toma al bebé y lo amamanta, pero en realidad es un cuervo quien picotea a su pezón mientras la mujer ríe histéricamente. Al amanecer, William encuentra al establo destruido, los animales eviscerados, los gemelos desaparecidos y a Thomasine inconsciente con sus manos desangradas. Cuando Thomasine despierta, William es atacado a muerte por Blackpilip. Una trastornada Katherine culpa a Thomasine por lo ocurrido. Cuando intenta estrangularla, la muchacha se defiende con un cuchillo y termina matando a su madre. Esta noche, Thomasine entra al establo en ruinas y habla con Blackpilip, o al menos eso es lo que se imagina. Ella convence de firmar su libro ofreciéndole a cambio recorrer el mundo y darle la vida que siempre ha deseado. Thomasine acepta y luego se dirige desnuda al bosque acompañada por la cabra negra. Finalmente encuentra un grupo de mujeres desnudas alrededor de una fogata celebrando un aquelarre. Thomasine se les une y todas comienzan a levitar. Bueno gente, hasta aquí esta historia. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te recomiendo que actives la campanita porque normalmente no avisa cuando subo videos. Así que activala para que estés atento de cuando subimos videos. Y bueno gente, nos vemos el día de mañana para otro video más de este maratón de terror. Bye. Y bueno gente, hasta aquí.